Mi experiencia acá en el aeropuerto de Guayaquil ha sido muy buena porque ha sido muy acogedora desde el parqueadero hasta el ingreso acá. Todo muy bien, todo bien, fácil acceso, todo excelente. Mi experiencia de entrar al aeropuerto tranquila, amable. Ah, fantástica, me han tratado muy bien. Me sentía a gusto ya cuando ingresé a Casala. Oiga, una experiencia muy increíble, muy bien, muy bonito.